Fichaje para encarar el torneo Apertura 2022 y la Liga con CACAF, donde enfrentarán al alajuelense costarricense. Oscar Amaya, directivo del bicampeón nacional, fue el encargado de darle la bienvenida. Para nosotros, como alianza, es del gran agrado presentar de nuevo y darle la bienvenida a la que siempre ha sido su casa, a Nelson Bonilla, que se estará sumando a la plantilla este día. Hemos llegado a un acuerdo con él para que se una al equipo. La verdad que es un placer inmenso para mí poder regresar a lo que un día fue mi casa y lo que va a ser mi casa hasta que yo me muera. Así lo considero yo porque el jugador que soy hoy, porque alianza me dio la oportunidad de haber debutado en primera división. De igual manera, Edwin Abarca brindó detalles sobre el contrato del atacante que estará ligado a los paquidermos. Contento por la incorporación de Nelson nuevamente al equipo, al más grande. Y sabemos el ADN que tiene Nelson por el equipo. Nelson firma por un año dos torneos cortos. Lo de él fue dos días de negociación, fue súper fácil. Y fue a la carrera también por el tema de poder escribirlo lo más pronto posible y que sea parte del club para tenerlo en tema de competición de CONCACAF. Y obviamente en el torneo local. El exjugador del Port FC de Tailandia explicó la facilidad que existió con la negociación. Era el momento idóneo porque me motivó bastante jugar lo que es la liga de CONCACAF. Me motivó bastante poder jugar aquí en casa. Para mí es algo sentimental también por el tema de mi familia, que pues casi todos saben que mi familia es aliancista. Y ahora tengo a mi bebé y que podamos lograr algo importante y que pueda tener esa foto enmarcada con mi bebé ahí, va a ser quizás lo más importante de mi carrera. Bonilla, que vivirá su segunda etapa con los blancos tras su paso entre los años 2011 y 2014, habló sobre los objetivos que se ha planteado con el cuadro de la capital. El objetivo es claro, además decirlo, sabemos que Alianza es bicampeón y tenemos el tricampeonato y ese es el objetivo principal. El objetivo principal a futuro es pasar de ronda, que creo que tenemos equipo suficiente para poder competir y poder hacer ese loco. La dirigencia aliancista aseguró que inscribirá a Nelson Bonilla en las próximas horas para que pueda disputar el cercano Apertura 2022 y al mismo tiempo estar disponible para el juego de vuelta de los cuartos de final en la liga CONCACAF. Para DC4, William Cuellar.